¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, pues sí, Marvel's Spider-Man 2, pero vamos a enfocarnos en los diferentes trajes que tienen los protagonistas, para checar cómo ha mejorado este aspecto en comparación al primer juego y determinar si la selección de este título es mejor o está similar a la del primero. Bueno, acá tenemos los simbiontes, que son parte principal de la historia. Estoy en el endgame, de hecho ya tengo al 100% toda la campaña y las misiones secundarias, por lo que nos vamos a enfocar solamente en los disfraces. Acá tenemos el antivenom, que alerta de spoiler. No creo que deba avisar que esto tiene spoilers. ¿Cómo? El traje avanzado del primer título, que tiene como un errorcillo en el cuello que me causa mucho ruido y un brillo muy extraño. ¿Ven? Están las diferencias por sí. Son de los que no pueden asimilar más o menos qué fue lo que cambió. La araña, los guantes, la parte del cinturón están, en mi opinión, mejoradas, pero pues ahí lo tienen. El traje escarlata 3, que no me voy a enfocar mucho en él porque personalmente no me gusta. Digo, la parte de la capucha está interesante. El traje clásico, el disfraz híbrido que vemos al final de No Way Home con un brillo superior que lo hace ver más bonito. The Amazing Spider-Man y, por supuesto, la chilleta más grande de la historia, el traje de The Amazing Spider-Man 2. A ver, aquí está en acción. Ya lo hemos visto en mods del primer juego. Tengo varios videos sobre cómo se ve en el título original, pero aquí como pueden ver está interesante. Tiene una historia rara debido a que ya fue actualizado dos veces. Originalmente el disfraz tenía una forma rara porque obviamente, bueno, saben que está adecuado al cuerpo de este Spider-Man. Y eso pues podía evitar que se viera estético. Estaba totalmente mate, lo cual hacía que no pudiera destacar tanto. Mucha gente se quejó incluso antes de que el juego saliera en el primer patch. Le dieron un pequeño cambio en los ojos y también en los colores. Ahora este ya refleja mejor la luz. Creo que de las tres es la versión más interesante. Obviamente no se parece tanto al de la película porque recuerden que, pues, como tal, estos disfraces se adecuan al modelo del videojuego, no al revés. Por eso es que, bueno, muchos dicen, pero ¿por qué el Insomniac de Sam Raimi se ve tan diferente al de los mods? Bueno, es que los mods literalmente integran el modelo de las películas. Y acá, pues, puede ser por cuestiones de copyright, derechos de autor con los actores, que eso no se puede hacer con las mismas películas. Sí, banda, a pesar de que Sony tiene los derechos cinematográficos de estos disfraces, puede que no exactamente la forma de los mismos. Vean el caso de los juguetes de Andrew Garfield que tuvieron que poner ahí como una marca en las figuras de The Missing Spider-Man 2. Entonces es un desmadre, no es tan simple como creen. El chiste es que, pues, bueno, tenemos las apariencias que, en mi opinión, ya es bastante delgane. Y, bueno, obviamente con las capacidades técnicas de este título, pues, el de The Missing Spider-Man 2 se ve muy bonito. Ahí puedes recrear las icónicas escenas del balanceo, güey. Además trae más animaciones, entonces creo que, en mi opinión, estuvo bien que esperáramos este título, ya que cuenta con más expresiones en el balanceo Spider-Man. Así que, pues, 10 de 10. Siento que está piolas en ese sentido. No sé qué opinan ustedes, ¿les gusta este o les agrada más el del mod? Vean, vamos a checar otro. Acá tenemos 2099, que este, pues, es lo mismo que ya habíamos visto en el primer título. Quitaron el blanco, el reciente. Acá está el Caballero Arácnido, güey. No, de Spider-Emilio. El Anti-Ock, que a mí personalmente me gusta más cómo se ve aquí. Superior Spider-Man, aquí con sus variaciones de color. Obviamente el último haciendo alusión a Superior Octopus, que no es un traje como tal, sino, pues, nada más un cambio de apariencia. También lo habíamos visto en los mods. A mí personalmente sí me gusta más cómo se ve aquí, en especial por ese detalle de que las arañas se hacen rojas. Está muy bonito en el combate, pues, obviamente nos ayuda, pues, a tener una mejor inmersión, ¿no? En cuanto a... ¡Oh, es que somos el Doctor Octopus! Ojo, que tener esta skin me da a entender que quizá no vayamos a ver a Superior en la tercera entrega, como todos estamos anticipando, por una cuestión de historia más que otra cosa. Bueno, lo que les decía en especial es porque, de hecho, en el primero no estaban variantes simbiontes, como diciendo, ah, no, es que los estamos guardando para más adelante. Pero aquí con Superior lo metieron sin más, lo que me hace pensar que quizá no está planeado la integración de este Spider-Man malvado, de cierta perspectiva. Que, no sé, ustedes, en mi opinión está bien, porque, pues, tener dos hombres araña seguidos de, ay, Peter se hizo malo, estaría un poco repetitivo. Igual hay gente que me plantea que lo podrían hacer con Miles, eso no quita lo repetitivo, sería, ah, este Spider-Man se hizo malo, hay que detenerlo. Y yo siento que Insomniac se quiere ir un poco más por el lado creativo, así que, no sé, yo creo que van a omitir totalmente el cambio de cuerpo. Ya veremos en unos cinco años, si bien nos va, porque no creo que la tercera entrega llegue pronto. Ah, bueno, habrá que esperar a ver si hay un spin-off o algo por el estilo, pero, en fin, enfocándonos en el traje. De hecho, pues, está muy bonito, las alas de telaraña se integran perfectamente, las botas, los ojos, también la araña está guay. O sea, siento que supieron resolver perfectamente el tema de las nuevas skins. Vean, aquí están las patas en acción, cual es una belleza, en mi opinión. ¡Ay, miren, llegó justo al Miles! Y esa eliminación me permite utilizar las patas. ¡Belleza total, güey! Lástima que no podemos ser más agresivos y, no sé, matar a alguien, estaría divertido. Miren, otra vez, lo tenemos. Bien, perfecto. Justo para el personaje que lo necesitábamos y con la skin correcta, que también nos puede haber salido great. Y, según yo, no tienen eliminaciones con las patas. Ahí está. Lástima que ahora no tenemos al Spider-Bot. También habría estado divertido porque el superior adora utilizar a sus robotitos para hacer todo. Que, por cierto, hasta que me acuerdo, nos quedamos con la incógnita del robot. Del robot que supuestamente se quedó en Spider-Geddon, aunque ahora en teoría parece que ya no sabemos qué onda con Spider-Geddon, si es canon o no. Creo que esta secuela oficialmente nos dejó totalmente confundidos en ese sentido. Pero bueno, en comparación al de los mods, esta skin específicamente me gustó más en Marvel's Spider-Man 2. No sé qué opinen ustedes. Ok, continuamos. Tenemos a, bueno, a la Escarlata que regresa del primer título. Hay varios ausentes, de hecho, eh. Vean, aquí están las variantes, que ahí en caso de que alguna se te haga atractiva. Abajo, uh, esta es buenísima banda. Tenemos al Spider-Man Noir, pero al de Into the Spider-Verse, que cuenta con, pues, esa característica tan amada en Miles Morales. De correr a 20, no, a 12 FPS, que en realidad esto no es del todo correcto, así ponernos muy, muy mamá. Es que de hecho, güey, esto es incorrecto. Porque se supone que Miles era el único que se movía así, pero, seamos sinceros, se ve, se ve genial. Caminé con el cubo de Rubik, porque es algo característico del personaje. Alguien en internet logró adaptar todo el escenario, lo hicimos en directo, para que se viera blanco y negro. Está muy piolas, ahí pueden checar las repeticiones de los streams para ver cómo nos quedó. Y, pues, eso. Ok, por acá tenemos traje clásico, bueno, el casero, Spider-Punk, ajá. Uh. A ver, este es de Secret War, Civil War, es una especie de mundo Watif, tengo entendido. Tenemos unas alas de Falcon, que honestamente la parte en la que más destaca es justo en eso. Mostrar las alas, porque son las únicas que son diferentes en modelo. A mí me gustan, no sé ustedes, digo, obviamente, pues es un Spider-Man muy extraño, pero al menos en esas secciones están bonitas. Igual pudo haber estado bueno crear un skin, no sé, tipo a Maltor, o algo por el estilo, una buena referencia. Ok, continuamos y tenemos, bueno, el del UCM, el de Tobey Maguire, el original y el agregado, mi amor. Vean nada más, vean nada más, gente, se ve delicioso. Ah, se me mejora en los mods, eso sí debo decirlo, en los mods, piolas. No, es que se va mal aquí, pero les digo, es justo esa diferenciación con el cambio de modelo, con el cuerpo de Peter, lo que puede hacer que, pues, no lo sientas como el de la película. Pero, oye, a ver, si entiendes muy bien cómo funciona esto de las skins, no debería ser ningún problema para ti. Está muy guapo, o sea, en mi opinión, me gustó mucho. Ahora, ya me deja curiosidad cómo se van a ver estos trajes cuando el juego salga en PC en un par de años. Me lo siguen preguntando, banda, seguramente llegue, pero, a ver, yo creo que un 2025, cuando menos, porque ahorita tienen que aprovechar para vender Play 5, que este juego, para eso, ha sido muy efectivo. A ver, güey, la de Turboman, güey, el Iron Spider, aquí se ve brutal, mejora mil veces a la del primer juego. Este traje es nuevo, pero no me encantó. Creo que es del Wattiv, ¿no?, de los cinco, de los cinco fantásticos. El del UCM, el Noir, bueno, más bien el agente. Ah, el simbionte de los cómics. Tiene variantes interesantes, por ejemplo, esta, obviamente, es la original. Bueno, disque original, porque, de hecho, el personaje también reflejaba color azul. Es un poquito más reciente. Hay una morada que nos recuerda mucho a Ultimate Spider-Man, a los cómics Ultimate. También a mí me da el feeling de Web of Shadows, que, recuerden, este título obviamente se basó demasiado en ese videojuego para muchos apartados de la historia. Y, pues, este, que se ve bonito. Nada más que en el endgame no me sirve de mucho, porque tenemos habilidades blancas, maldita sea. Estoy esperando que ya pachen eso para poder desatar mis poderes, al menos con los crimenes que quedan en la ciudad. Porque, pues, de lo contrario, nada más nos quedamos con una apariencia hermosa para el balanceo y ya está. A ver... Uh, el Life Story, muy buena. Blanco y... ¡Oh! ¡Uh! Chicos, vean esta belleza, güey. No puede ser. Este traje me encanta. Perdónenme, ya sé que muchos... Es que el de Toby, es que el de Andrew, que en especial el de Andrew, como que hay gente que le gusta a mí y tiene detallitos que a mí no más no. Pero, hermano, este es la perfección. O sea, en mi opinión es el mejor traje en una película de Spider-Man. Es la primera vez que lo vemos oficialmente en acción, porque, de hecho, en los mods ya estaba en los del 1 de PC, pero, pues, obviamente no eran oficiales. Esta es la primera vez que lo vemos en acción, pues, tal cual, después de No Way Home. Y, pues, qué belleza, güey. Neta, ojalá lo retomen en la siguiente película. La Iron Spider, que le hicieron un cambio ahí en los lentes, que se me hace muy extraño. No sé por qué lo hicieron. El de Craven, a mí me gustó. He escuchado comentarios de gente que lo ven medio raro. A mí, personalmente, me parece intimidante. Los colores, obviamente, no son mis favoritos, pero... Bueno, por acá ya están los trajes estos que parecen hechos por inteligencia artificial, que, en realidad, fueron hechos por artistas de PlayStation, de cómics y de películas, que... A mí, personalmente, no me gustan. Nunca los he usado. Hay uno de Miles que está bueno. Y hablando de, vamos a probar ahora las variantes de este personaje, que a partir de ahora y por el momento, se convertirá en el Spider-Man principal de Insomniac. Hay gente, obviamente, escandalizada porque hace falta un poco de comprensión lectora, pero, en realidad, se refieren a que, al menos por un juego más, que podría ser un spin-off, Miles va a ser el Spider-Man principal y Peter, pues, va a quedar en segundo plano, porque alerta de spoiler, el vato se va a descansar, güey. Pero, bueno, el chiste es que, pues, bueno, tenemos aquí el traje de la batalla final, que está horrible, por culpa de Adidas. Este, el de Asuntos de Familia, me gustó. Lo raro es que vi que tenía patas de araña en algunas eliminaciones, pero solo con ese traje. Está muy raro. El de Miles del primer juego, que me encanta. Historia de una vida también, que Miles ahí sale y se revela, justamente, un Superior Miles. Medio raro. Brooklyn 2099, este me encanta. Me gusta el detalle de los pantalones como tipo militar. Y la araña brilla. Aquí lo único malo es que, como todavía no integran el cambio de día y noche, pues, no podemos ver cómo se ven los trajes en distintos momentos del día. Espero eso ya lo arreglen. Se supone que en diciembre lo van a meter con el League en Plus. Pero, bueno, ahí en acción, como pueden ver, pues, se ve guapo. O sea, está bonito. Está muy bonito. Ve nada más, la araña. Ok, siguiendo, tenemos para acá el Pista. No sé por qué a mucha gente le gusta este. Lo veo demasiado en gameplays de YouTube. A mí no me late para nada. El 2099 es una maravilla, güey. El avanzado, que debió ser el traje final, nada más digo. El araña de las sombras, que venía con la preventa del juego. El 2020, que es el de Daft Punk. El traje casero. Estos son trajes que regresaron del primer juego. Este está bueno. Es una variante de Black Panther, mezclado con Miles, que está bonito. Esto se asemeja demasiado al traje negro de Sam Raimi. Pero, no sé. Siento que en movimiento, en movimiento como que no pega tanto. Pero está guapo, güey. Está guapo. ¿Qué te voy a decir? Está bonito. Se ve guapo para las fotos, güey. Hasta eso. Es que mira nada más. ¡Qué belleza! Ok. El del gato, que tiene diferentes variantes. Que el gato creo que no cambia de color, o sí. Ah, bueno. Cambia la máscara del gato. Bueno, hasta eso. Estaría chido que el gato fuera también como negro, blanco. Había estado chistoso. Pero bueno, es el mismo disfraz que habíamos visto antes. El de Prowler, que tampoco cambia demasiado. Más que ahora le agregan variantes por si lo quieres cambiar de color. Lo cual está bien. Digo, ahí para los fans del Prowler, güey. El de Into the Spider-Verse, que no cambia en nada en comparación al del primero. Pero este sí está bueno, que es el primer traje de Miles con una capa. Curioso que le dejaron la capa considerando que a Peter no le gustaba. Y que solo la utiliza como por dos segundos. Creo que ni eso. Pero es un detalle interesante. Ahora, curioso. Tenemos un dato curioso aquí. Porque los zapatos que utiliza aquí Miles. Me parece que los cambiaron por unos genéricos de Insomniac. Cuando en la película son unos Nike. Sin embargo, como el juego tiene una colaboración con Adidas. De donde salió el traje todo feo de Miles. De la batalla final. Pues tuvieron que cambiarlos para no tener ahí un conflicto de intereses. Además de que obviamente sería como de. Oye, Nike. ¿Qué pedo? ¿Patrocinio? No, bro. Pero ya estás patrocinando mi competencia. ¿Qué pasó? Entonces, por eso el Edwin Miles cuenta con otro. Con otro. Otra marca de zapatos, güey. Se ve guapo, honestamente. Se ve muy bonito. Ojalá agreguen después algún tipo de filtro de cómics. Que he estado viendo en TikTok. Mucha gente creativa utilizando las capacidades visuales. Para hacer ahí algunas mejoras. Como lo que les digo de Spider-Man Noir. Pero pues eso. Aquí está el traje primerizo del Miles Morales. Este vato. Otro de los millones de vatos con audífonos. Que por algún motivo quieren ir al hospital. ¿Por qué siempre traen audífonos? No sé. Yo creo que ya deberían considerar. Dejar de utilizar esas cosas en sus cabezas. Para no terminar dañados en una pelea, hermano. Y anotación. Ok. Tenemos a... Este es el de Intu. Ah, este no me encanta. Las variantes de color están buenas. Creo que era algo que me hacía falta mucho en el primer juego. Pero, pues, no sé. Morada, amarillo. Medio... Medio aqua. No soy tan fan. El de asalto también ya viene del primer juego. Este me encantó. El de Agente de Shield. Está muy guapo. No sé por qué. Me encanta el diseño. Y lo minimalista. El disfrazo original que le regala Peter. Estos son una hermosura, güey. Edad oscura. Que son trajes simbiontes. Ah, este está curioso, güey. El de Logan. Está muy, muy curioso. Vean ahí, obviamente, referencias a Wolverine. Con... Con este... La Task Force. El traje clásico café con amarillo. Y... O también el azulillo. Está buenardo. Lástima que, pues, bueno. Solo es la apariencia. No es como que digas... ¡Oh, no mames! Es Wolverine, güey. Porque, pues, no. Ya nada más. Lo único que no me encanta es que las alas de Miles... Como que no se adaptan a los diferentes trajes que tiene. Creo que de vez en cuando se vuelven azules. Pero la mayor parte del tiempo son roja o brillante. No sé. Digo, estaría bueno que como con Peter... Algunas sean negras o blancas. Digo, dependería del traje. Pero, pues, no. Todas son iguales. Pues, bueno. Está bien. Bueno, está ya simbrando que vimos. El... Chris and Crow. Que no cambió nada. También viene del primer juego. No es mi favorito que digamos. Y, pues, chicos. Vean nada más este... Este chiquitín. Nuestro hermoso Miles Morales. De... Across the Spider-Verse. Hiciendo... Hiciendo perseguido por todas las variantes aracnias, güey. Que también, repito. Aquí se supone que el personaje ya no debería correr a dos FPS. Pero... Pues es que le da ese detalle, ¿no? O sea, se volvió muy característico de parte de la película. Y le da mucha personalidad. Lo distingue de las otras skins. Lo cual, pues, está muy guapo. Y aparte siento que este se acopla mejor que la del primer juego. Que la del... Bueno, la primera película. Porque acá también Miles dio el estirón. Entonces, va perfecto con el modelo. Y... Por acá tenemos... El Carnage Absoluto. Una belleza. Que... Pues, eh. Y el de Null. Hermano, este sí me encantó, güey. O sea, las referencias a Null... Están... Están muy guapas. Ojo. Y repito. Gente que está pidiendo a Null para villano de estos juegos. Vuelvan a leer King in Black. El vato no es un villano de Spider-Man. Sería ridículo que el vato termine... Como antagonista de uno de estos juegos. Porque no tiene cabida para nada. O sea, para ese men tienes que traer a... A los Vengadores. A los Cuatro Fantásticos. O sea, es para un juego de Avengers si quieres, güey. Pero... Acá de plano no. Pero a ver, una skin de él. Así como referencia de Wolverine. Porque no está mal. Tenemos también uno de Black Panther. Como que aprovecharon a Miles mucho para hacer referencias a otros superhéroes. Lo cual está raro que con Peter no haya tanto eso. Ahí vemos. El Venom Blast de Miles está... Está buenardo. Que ahora es... Ah, les digo en nuestro Spider-Man principal por ahora. Que a ver. Eso no significa que Peter no va a volver. Ni que volverá a ser el principal. Solamente que ahorita, pues por cuestiones de historia... Pues... Ah, se me fueron. Se me fueron. ¡Vámonos! Por cuestiones narrativas, pues Miles va a ser el... El que va a proteger Nueva York. Pero ya de una forma más experimentada. De hecho, en este juego... Quitaron muchas animaciones. Como por ejemplo, que el vato movía los pies y las manos de manera que... Parecía no saber lo que hacía cuando se balanceaba. Ahora eso ya no está. Las persecuciones de auto las hicieron ya muy simples. Entonces, fue así como de... Pues mejor ya ni las hubieran puesto, güey. Digo yo, ¿no? Este es el de Craven. Que es el mismo con Peter y Miles. Tengo entendido que realmente no es así como que digas... ¡Uf! El trajesote. Pero a mí me gustó. Siento que está interesante la máscara y el símbolo del pecho. A mí personalmente son diseños que me atraparon bastante. Y en movimiento también está bonito. En especial de día. No sé de noche. Les digo, estoy esperando a que Insomniac... Pues me permita probar los trajes en distintas horas del día. Pero al menos a mí, en este momento que estamos como al amanecer mediodía... Pues me parece que se ve guapo. Es un diseño que... Vean. A menos este sí se acopla bien. Con las... Con las alarañas de color rojo. Y pues está guapo tener a nuestro cazador al menos referenciado de esta manera. No sé qué opinen ustedes. Y bueno, el sonido es de la ciudad que... A ver, se supone que tratan de hacer referencia a los músicos... Que supongo viven en Harlem. Pero... Sí, el de... Bro, yo estoy viendo a Hammerhead. O sea... Estoy viendo más bien un traje de mafioso. O por ejemplo a... A... Sí, está la Hammerhead. No sé. Entonces, pues... Al Capone, hermano. Ahí quizá... Le hubieran puesto un saxofón en la parte de atrás de la espalda. Como para que uno dijera... No, es que es... Es que es un cantante, güey. Es un músico. Pero pues me cuesta muchísimo. Estoy esperando que en cualquier momento saque la metralleta y pueda poder balear a la gente, güey. Eso. O podría incluso ser una versión alterna del traje de Noir. Puede ser, pero... Está interesante. O sea, la parte del sombrero me encanta. También tiene su cadenita en el pantalón. Lo cual le da un toque retro muy interesante. Y también el movimiento se ve guapo. Siento que este es de los que se verían mejor en el atardecer o en la noche. Pero pues ya lo checaremos después. Vean con las animaciones de Miles. A este vato le metieron bastante en cuanto al movimiento. Y está muy guapo. Este men baila. Y pues bueno, para el cifrado. Y estos ya son los que vienen con la... Con la preventa que tampoco me encantan. Aunque este del tokusatsu se ve piolas, en mi opinión. Creo que es de los de preventa el mejorcito que hay. O sea, se ve de huevos. Pero fuera de ahí, la neta, ni los utilizaría otra vez. Este sí tiene un brillo de noche tipo Big Time. Que hablando de Big Time no me tiran ese disfraz. Pero bueno chicos, en conclusión. Bueno, pues debo decirles que me gustó la selección de trajes. Pero la del primer juego es mucho mejor. Hay más referencias a los cómics en el primero. Y eso me encantaba mucho. Acá pues trataron de mantener el hilo. Pero quitaron muchas apariencias. Supongo que también para nivelarlo con Miles. Y pues no sabían qué meter con el personaje. Entonces pues le quitaron a Peter algunos disfraces. Vean por ejemplo aquí en las sombras. A ver mejor cómo brilla este disfraz. Está bueno. Pero bueno, a mí personalmente me gustaron más los trajes del primer juego. Acá pues bueno, tenemos agregados interesantes como el Black Suit de Sam Raimi. Por su primer Spider-Man. Está bien, pero falta más. Quieren que les diga. Y pues chicos, eso sería todo por el momento. Espero hayan disfrutado mucho del video. No olviden suscribirse, dejar su like. Convertirse en miembros del canal porque tienen acceso a contenido exclusivo. Y pues nada gente. Nos dejo por este momento. Espero la hayan gozado hermoso. Dejen en sus comentarios cuál es su traje favorito de Marvel's Spider-Man 2. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye.